¿Qué tal chicos de Tercero Primaria? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a aplicar los conocimientos que vimos en el video teórico del día lunes, espero que lo hayan visto. Ahí explicamos en qué podíamos o en dónde podíamos utilizar la negrita, la cursiva y el subrayado para aplicar o para dar énfasis y dar otro sentido a nuestros textos. Para darles un breve resumen, para que vayamos refrescando lo que espero que hayan visto el lunes, les tengo acá para qué o dónde tenemos que aplicar la negrita, el subrayado y la cursiva. La negrita era principalmente para títulos y para palabras clave, o sea palabras muy importantes, no puede estar todo en negrita, solo una o dos palabritas en cada párrafo que son las palabras más importantes de ese párrafo y obviamente los títulos. El subrayado principalmente se utiliza para títulos y subtítulos y para enlaces, o sea por ejemplo para www.wikipedia.com Entonces para enlaces, para títulos y subtítulos se tiene que aplicar el subrayado. Y por último la cursiva se utiliza principalmente para palabras fuera del idioma, por ejemplo patojo, chance, no sé, todo esto que no son palabras directamente del idioma van en cursiva. Jergas, por ejemplo la jerga profesional, la jerga médica o algo así, palabras muy específicas de una profesión por ejemplo también se pone en concursiva. Citas, por ejemplo lo que dijo alguien, si yo quiero que se sepa que alguien dijo una frase exacta yo lo puedo poner en cursiva para que se entienda que esa persona lo dijo exactamente igual. Y también para palabras en otro idioma, por ejemplo mouse, por ejemplo hardware nosotros utilizamos este tipo de palabras en el idioma español pero sabemos que no son parte del español sino que son palabras en otro idioma pero que utilizamos como propias. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Antes que nada van a copiar este texto que está acá ustedes lo van a copiar en un documento de Word ustedes ahí lo van a escribir tranquilos igual no está tan grande son exactamente 57 palabras entonces no hay ningún problema ustedes van a escribir este texto así como lo tengo yo cuando terminen de escribirlo ustedes le van a aplicar negrita, cursiva y subrayada donde sea necesario por ejemplo este es un título este es un subtítulo este es un subtítulo entonces ustedes la van a ir poniendo negrita, cursiva y subrayada donde consideren necesario pueden ponerle pausa al video para que les dé tiempo de copiar este texto y ya luego le aplica en negrita, cursiva y subrayada donde ustedes consideren necesario por ejemplo cursiva le tienen que aplicar a software a hardware a computare que es una palabra en latín entonces acá tienen que aplicar de subrayada este es un enlace entonces ustedes ahí van a ir aplicando negrita, cursiva y subrayada donde ustedes consideren necesario según lo que ya vimos cuando terminen ya saben lo guardan y me lo adjuntan a la tera de clave eso es todo y nos vemos en la siguiente clase ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!